Y desde ya, el sonido que llega El pegadulo Retro Music Display, la leyenda musical Doctor Mauricio Pimiento, el orgullo de Don Giancina DJ Angelo Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte ¿Por qué de mí vas a recordar cada vez que me vea? ¿Por qué me quisiste? Fui tu gran amor, no puedes negarlo Y por un hombre que nunca quisiste, que nunca te amó En cambio en tu vida siempre estuve yo, quien te quería Y si recuerda lo feliz que fuimos Dos ratos alegres que un día vivimos Y hoy todo termina por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo debes de entender Que si he llorado es porque te quise Imposible de olvidar ese amor, ese amor Que está dentro de mi vida Si un día pudiera yo entregar el mundo a tus pies No lo dudaría mujer, todo te diera Bajaría la luna y el sol Para que alumbre nuestro amor Y lo que por ti siento Nunca oscurezca Por tu amor En lo más profundo del mar Donde no han podido llegar Yo iré a buscarte con loca pasión Porque me estoy muriendo por tu amor Y un beso tuyo sería lo mejor Que le pueda ocurrir a mi vida infeliz Con un beso curarías mi dolor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Se puede ver En tus ojos que algo sientes por mi Decídete Deja esos amores que vienen y van Si no me falla el corazón Toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar Y en otros brazos nunca me verán Si no me falla el corazón Cuando esté viejito te mostraré Que así como hoy te quiero Te querré Pasan los años y jamás mi amor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Retro Music PIXPLAY Wendy Joana Y Sergio David Cárdenas ¡Hey hombre! Tengo una amiga Es muy hermosa Y me ha contado De sus amores Que aquella noche con él Con él estaba Y se entregaba Sin condiciones Me he llenado de envidia No lo voy a negar Yo quisiera ser él Y estaré en su lugar Solo cierro mis ojos Y me pongo a imaginar Ser el dueño de tu vida Para hacerte feliz mi amor DJ Angelomacha Ella es mío o tu amo Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso en tenerla Que he intentado muchas veces Abrazar la vida al mes Pero cuando me la acerco Siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser su vida Él es mío o tu amo Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso en tenerla Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mí Ay decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día Sin recordar Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían que otro hombre Te entregaste Un día que me lo que de ti guardabas Tus credenciales Una foto y tus cartas Y se escapó esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ay ven ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y si es así Y ven ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay no sé si me hizo mal No lo sé No sé si me hizo bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marco mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Y no te va Te comería besitos Nada más Desgastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Cati Juliet Y Eva Sandrín Morales Los amores de papá Retro Music La leyenda musical A veces yo pienso que tú No tienes corazón Porque te quedan fácil herir Tan seguido mi alma A veces yo pienso que tú No crees en el amor Porque estás apagando la luz De mi esperanza No te da tristeza verme dolido Derramando lágrimas por tu vida Desesperado por estar contigo Y tú no me entiendes No sé qué está pasando Será que ya no quieres nada conmigo Sé sincera y no me digas mentiras Dime ya si nunca me has querido Por favor ayúdame Y no me causes heridas Me llene ver hoy día tu comportamiento No sé por qué te portas tan indiferente Tú sabes que yo doy la vida por tus besos Qué lástima me da que lo mismo no sientes Que has ganado con destruir mi sentimiento Dejándome una marca creo que para siempre Será que nunca has pasado por todo esto Y te ha dado lo mismo porque no me quieres Cuando te enamores Cuando te enamores sabrás lo que es la vida Me darás la razón y te arrepentirás No causarás más heridas Como amigo te doy un consejo Que no juegues con los sentimientos De aquel que te pueda amar Tu juventud va a pasar Tú no detienes el tiempo Cuántos años han pasado para esperar De que tú cambiaras pero nunca fue así Rompió la mentira en ti tu felicidad Con tu llanto finges tu forma de mentir Tu novio se marchó de tu lado a buscar Una mujer que lo pudiera hacer feliz Con el amor nunca se debe de jugar Se paga con creces terminando al sufrir Y ahora te toca llorar Y ahora te toca sufrir Tu historia queda en mi canto Y vivirás llorando, llorando Y seguirás sufriendo, sufriendo Mientras yo sigo cantando Y vivirás llorando, llorando Y seguirás sufriendo, sufriendo Mientras yo sigo cantando Yo me quise morir Cayendo de rodillas Llorando como un niño Y sin tener consuelo Me he preguntado al cielo ¿Hay por qué este castigo? Que me mata por dentro Contéstame señor Si sabes que el amo Y le he entregado todo Hasta mis diez contados Que no sé cuántos son Sé que no me conviene Que no es tu voluntad Ayúdame a aceptarlo Porque no puedo más Tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Porque ella no merece Que le entregue mi alma Nevis Nuestro hijo Vive en nuestros corazones Mi amor Dice Ángelo Bacha Yo tengo que vivir Con mi dolor Yo tengo que vivir Con tu recuerdo Solamente le doy Gracias a Dios Por haberme prestado Un hijo bueno Nunca te reprocharé A ti señor Porque de nuestras vidas Tú eres dueño Yo tengo la esperanza Que su adiós Al encontrarnos Estemos contentos Ay, 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 calé Te sigo queriendo Ay, 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 calé Estoy muy contento Ay, 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 calé Te sigo queriendo Como quisiera tu madre tenerte Y tus hermanos decirte te quiero Como decirle yo a toda la gente Este dolor que ya llevo por dentro Como borrarte, hijo mío, de mi mente Si es imposible borrarte del tiempo Para mí siempre vivirás presente Y gritaré que por siempre te quiero Ay, 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 calé Te sigo queriendo Ay, 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 calé Yo estoy muy contento Ay, 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 calé Y hoy yo te quiero José Manuel Pinzón Escucha mi sentimiento Retro Music Dixler La leyenda musical Amigos Rafael Rodríguez Robert Pasos Y Germán Villanueva DJ Angelo No te vayas Aún es muy temprano No te afanes Por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas Porque no quiero extrañarte Y aún decirte Que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Sin querer no te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada Y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad Y que nunca se te olvide que te amo Yaira Gabrielita Lina Fernández Y llega Camilo Pinzón, en Cartagena DJ Ángelo Maya, desde Mérida Retro Music Display, la leyenda musical Humberto Saera, Mario José Pineda y Pepe Labino En Venezuela No te vayas, no seas tan egoísta Porque piensas solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día, en algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si me ves en otros brazos y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros lados lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol de la luna Mas y vienes como el sol Y me enredas en tu duda Justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero No quieres corresponder Porque te marcas y regresas cuando quieres Mas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas a mi valente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente